Muy buenas a todos, soy GruninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre The Bissing Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo una noticia muy pero que muy importante Que sinceramente me tiene muy porque muy contento la verdad Una cosa que os va a poner también contento a todos los jugadores nuevos Contento a jugadores antiguos por varios y diversos motivos Así que antes de empezar con el vídeo, recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos y demás Podéis dejarme un pedazo de like, que siempre os agradezco apoyando a mi igual canal Muchísimo de verdad que sí chicos Y también una pedazo de suscripción entre tú y yo si hay nuevo vídeo más por el canal Y todavía no estás suscrito o simplemente ves mis vídeos y no estás suscrito Que sé que muchos de los que veis mis vídeos no están suscritos Así que suscribíos que no cuesta nada y ahí sí podemos llegar prontico a los 9000 Que de verdad que se agradece muchísimo de verdad que sí chicos Y también si os interesa, veis con redes sociales por aquí abajo en la descripción Sin más vamos a darle caña ya de ya Y es que chicos, efectivamente mirad lo que tenemos por aquí Kof Colab Bundles Kof Colab Bundles ¿Qué significa esto? Básicamente ya sabéis que normalmente cada semana se filtra un nuevo paquete Tipo el típico paquete que compran los whales o cualquier cosa Se filtra cada semana para la JP o coreana Pues se ha filtrado un paquete de lo que vendría siendo la colaboración de Kof De King of Fighters y dice Tenemos dos nuevos personajes para King of Fighters Terry Bogart y Lori Yagami Con los viejos personajes de Kof regresando Y diréis Pero Grenin esto será falso, ¿no? Tipo serán unos leaks sacados del orto, ¿no? No habrá nada de confirmación, ¿no? Que no hay nada de confirmación ¿De verdad creéis que no hay nada de confirmación, amigo mío? Atento Aquí está 25, 26 y 27 El login antes de una colaboración Let's go Vuelve la colaboración de King of Fighters Que para quien no lo sepa Es una colaboración que estuvo en su día en Grand Cross Creo que fue la segunda o tercera ¿Fue la tercera? Me suena a mí Porque creo que la primera colaboración fue la del Slime La segunda la de Shingeki no Kyojin Y la tercera fue esta de King of Fighters Y diréis Grenin porque vuelve antes de lo que vendría siendo la tercera colaboración Antes que la de Shingeki Antes que la del Slime Y os diré Porque en Marvel Trabaja con King of Fighters Es decir King of Fight Net Marvel Tiene un juego de King of Fighters Net Marvel En el juego suyo de King of Fighters Ha hecho una colaboración con Grand Cross O con Nanatsu mejor dicho Es decir En el juego que tiene Net Marvel de King of Fighters Ha metido a personajes como Meliodas Bam Merlin Y pues entonces Digamos que no le cuesta pasta O no le cuesta dinero por decirlo así El volver a meter A los personajes de la colaboración de King of Fighters De una manera un tanto renovada Con nuevos personajes Porque eso es lo que va a hacer Van a incluir dos nuevos personajes en esta colaboración Porque para quien no lo sepa En la colaboración antigua estaba Omega Rugal Que era por decirlo así el malo Bueno por decirlo así no era el malo Luego también teníamos a Kyo Kusanagi Que estaba increíblemente roto Y lo sigue estando Sirve para un montón Un montón de equipos Y me arrepiento en su día De no haberle elegido a él Porque yo a quien elegí Fue a lo que vendría siendo Omega Rugal Y no a Kyo Kusanagi Así que necesito a Kyo Kusanagi En mi vida Y en mi box La verdad lo necesito Así que tiraré seguramente A la colaboración Hasta que salga Kyo Porque me encanta O sea me encanta como personaje Y ya luego las demás son waifus ¿No? Como Mai Y la otra que ya la tengo La peli Pelimorado O algo así No me acuerdo ahora mismo Como se llama Pero en fin Eran cuatro personajes De la colaboración de King of Fighters Ahora supongo que traerá Los cuatro personajes antiguos Más estos dos nuevos Que se han filtrado Los paquetes ¿No? Que para quien no sepa Quienes son estos dos personajes La verdad es que me sorprende bastante O sea me sorprende bastante Que no sepas Quien es Terry Bogart Pero Lori Yagami Es como te lo puedo comprar ¿No? Y diréis ¿Por qué te sorprende tanto Que no sepamos Quien es Terry Bogart? Porque Terry Bogart Es este de aquí El del Smash Bros ¿Vale? O sea Este señor Evidentemente es un personaje Del King of Fighters Pero Me refiero Con lo del Smash Bros Me refiero A que es un personaje Que lo metieron de DLC Y demás En lo que vendría siendo El juego sobre el Smash Bros Ultimate Edition O Como se llame Ahora mismo no recuerdo Y yo creo que es bastante conocido También por eso ¿No? Yo de hecho lo conocí primero No por el juego de King of Fighters Ni muchísimo menos Sino por el Smash Así que La verdad es que Me haría bastante ilusión Que me saliese En el En el banner El King of Fighters Para decir El Este señor La verdad es que me haría Bastante pero con bastante ilusión Por cierto ¿Cómo se llama? Que se me olvida el nombre Terry Me encantaría que saliese Terry Ya por los jajas Y luego El otro Que se llama Lori Yagami Es este de aquí Este de aquí Que parece como un mayordomo O no sé Me da muchas cosas que pensar Pero a la vez No quiero decir ninguna Así que Ese sería El segundo personaje De la nueva colaboración De King of Fighters Porque A ver Yo lo Lo que creo que va a ser más seguro Es que vuelvan los cuatro personajes Antiguos Más los dos nuevos Vaya Diría yo Diría yo Así que Oye No está No está Nada mal No está nada mal Sinceramente El diseño de este segundo personaje Pues no me mola Las cosas como son Yo soy sincero Pero Porque no me va este rollo No me va el rollo De estos personajes Pero el rollo de Terry Como ahí protagonista No sé Terry como me recuerda Como a Ryu Un poco a Ryu Del Street Fighters La verdad Me encanta este personaje No sé El tengo cariño Del Smash Bros La verdad Y mira que Lo he cogido Muy poco Pero bueno Lo importante Es que tengáis Lo que quiero avisaros Es que tengáis Vuestros diamantes Preparados Que tengáis Vuestros diamantes Preparados Porque Porque se viene Se viene Algo muy Pero que muy top Y es básicamente Esta colaboración Y diréis Grenin Pero vamos a ver Me renta de verdad Tierra de este banner Recuerda que Los personajes De este estilo Solo son comprando Las skins Da igual Da igual Kyo Renta sin skins También Por ejemplo No renta tanto Pero renta ¿Vale? O sea Kyo Kusanagi Es increíble Con el team Con el team De Monsfield Por ejemplo Y muchos teams Más Para usarlo En un PvP de 4 Contra 4 También es increíble Así que veremos a ver Cómo ponen a Terry ¿Vale? Si veremos a ver Si lo ponen Igual de tocho Que a Kyo Pero vamos Que si no lo ponen Igual de tocho Yo lo quiero ya Por puro coleccionismo Me mola mucho El personaje de Terry No sé ¿Hay algún presente aquí? Decidmelo aquí abajo En los comentarios Si hay algún presente Fan de King of Fighters Si lo hay Pues ya os digo Coméntamelo aquí abajo En los comentarios Que tengo curiosidad Y nada También deciros Que a ver si Hablando de este tema Como es la primera Colaboración Que vuelve Porque es la primera Colaboración Hablando Abiertamente A ver si vuelve La colaboración Del Slime Que muchos Le tenéis ganas De que vuelva La colaboración Del Slime De hecho Hace mucho tiempo Se filtró Como personajes Del Slime Nuevos En la database Esta O en las filtraciones Del Discord Se filtraron Y demás por ahí Pero ahí se ha quedado De hecho Incluso han sacado Antes la colaboración Esta de King of Fighters Que es la del Slime Me parece bastante curioso Pero Esas son Porque es que Esa No es que me parezca Bastante curioso De hecho lo entiendo Porque son colaboraciones Que al fin y al cabo Si Haces una colaboración Con un juego De tu empresa Es como No te va a costar dinero No vas a tener Ningún problema De contrato Ninguna pega Y sin embargo Y sin embargo Para hablar O sea Para volver a poner La colaboración Del Slime Tienes que hablar Con la empresa De no se que Con la productora De no se cuanto Con esto Con lo otro Y tienes que Los derechos Básicamente Así que Y pagar Evidentemente Por la colaboración Infinidad de cosas ¿No? Ya dijeron Que lo estaban Intentando hacer Estaban intentando hacer Que volviesen las colaboraciones Pero por ahora Ha vuelto Solo esta O va a ser la primera Que va a volver Porque básicamente Es la más fácil De que vuelva Vaya Y luego pues No se si volverá La de ¿Cómo deciros? ¿Cómo deciros? La de Es que la de Shingeki no Kyojin La veo jodida La de Shingeki no Kyojin La veo igual de jodida Que la del Slime Pero oye Por soñar Soñar es gratis Vaya Así que si a mi me ponen A un Eren mamadísimo Eren Tatakae Tipo De la hostia En Cuando vuelva El banner de Shingeki no Kyojin Que no se si va a volver Sería increíble Si no lo siguiente Y tiraría todo Y yo el otro día Estaba pensando Tipo Compro Diamantes Compro diamantes Si Compro Esquís con diamantes Me gasto 270 diamantes En esquís O Ahorro por si acaso Menos mal Que me hice la de Easy ¿Sabes? Voy a ahorrar Porque literalmente En unas horas O al día siguiente Se ha filtrado O se filtró Lo que vendría siendo Esta colaboración De King of Fighters También veo que Hubo muchas ganas En su idea De que La de Kimetsu no Yaiba Todavía tenéis muchísimas ganas De que salga esa Kimetsu no Yaiba La colaboración Esa le tenéis muchas ganas También ¿Cómo se llama esta colaboración? Colaboración No Este anime No me acuerdo ahora Genjutsu Kaisen Era así el nombre No me matéis Si me he equivocado Era Yo creo que esa Colaboración también Tendríais bastantes ganas Pero Por ahora chicos Yo lo que puedo decir Es que ahorréis diamantes Porque se viene Tanto Terry Como los cuatro demás Que estaban Antes en el juego Ya os digo Personajes que rentan De esta colaboración Kyo Omega Rugal Y ya está Las waifus Eran simplemente Waifu material No rentaban Prácticamente nada Y veremos a ver Si Terry Y el otro personaje Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Yagami Lori Yagami Veremos a ver Si rentan Tanto Lori Yagami Como Terry Yo diría que Terry Va a ser el típico personaje Guaperas Mamadísimo Protagonista Tocho Que lo pongan fuerte Lo pongan fuerte Tipo Que reviente Y así te inciten a tirar Vaya Porque es que si no Va a ser un tanto raro Además que ahora estamos Con el ruseo En la versión global Y esto debería llegar También muy Pero que muy prontico A la versión global En una semanita o dos Deberíamos tener esta colaboración Así que sin más chicos Espero que os haya gustado E informado este vídeo Sobre todo el tema De las filtraciones y demás De verdad Espero que os haya informado Cualquier tipo de duda Con gran resolución general Podéis comentármelo Por aquí abajo en los comentarios Y si os ha gustado Como dicho ya Podéis dejarme un pedazo De like En este tipo de vídeos Que así veo que os gustan Y traigo muchos más y más Y un pedazo de suscripción Que así que muchos de los que me veis No estáis suscritos Y de verdad Se agradece muchísimo A ver si podemos llegar Próximo a los 9000 suscriptores Que de verdad También me haría muchísima ilusión ¿No? Pero nada más chicos Un saludito Like, suscribiros Recuerdo que tenéis Discord y redes sociales Por aquí abajo en la descripción Por si os interesa Que diré vuestro asunto Hablar conmigo Están hablando de mi contenido Y demás cosillas Y nada más Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo más Y se ven de sin gran creos Un saludito chicos Adiós